En una de las notas anteriores cité al pasar al Intendente de San Martín y también a Gabriel Catópolis, digo, y también al candidato a diputado nacional Sergio Massa. Justamente los dos visitaron el nuevo Centro Operativo de Monitoreo, COM, el cual fue reubicado, ampliado y optimizado para asegurar la protección de los sanmartinenses. Nosotros asumimos un compromiso con el vecino de San Martín desde el primer día de gestión, que era invertir en seguridad. Estamos duplicando las cámaras, estamos triplicando el presupuesto, estamos triplicando los patrulleros, tenemos patrullas las 24 horas del día con control satelital, botón de pánico y alarma en todas las escuelas públicas, corredores escolares, trabajando frente y dando respuesta al principal problema que tenemos con los vecinos, que es la inseguridad, donde está en juego la vida de nuestra gente. Realmente ese fue nuestro compromiso, ese es el compromiso que nosotros reafirmamos todos los días de gestión y en el que vamos a seguir trabajando con mucha firmeza, también reclamando los marcos legales, los instrumentos y los recursos para que este esfuerzo que hacemos los intendentes tengan por parte de la provincia el apoyo y el respaldo que necesitamos. Por eso también estas propuestas que el Frente Renovador y Sergio Massa están planteando en materia de seguridad que significan darle una respuesta más categórica, más firme al principal problema que tenemos. Achicar la distancia entre la agenda política que tenemos y la agenda de los vecinos. Que nuestros problemas, que nuestra agenda política esté vinculada cotidianamente a los problemas que tienen nuestros vecinos y nuestros ciudadanos. Ese es el compromiso que asumimos todos los días, los 20 intendentes que estamos acompañando a Sergio y en este marco las propuestas que estamos haciendo hacia el 11 de agosto. Massa, ¿cómo va a ser gestionar tanto para Tigre como para San Martín con un gobierno, digamos, que está en una lista, si se quiere, contraria a la de ustedes? Bueno, a ver, primero vamos a ver cómo queda la mayoría parlamentaria después del 10 de diciembre. Nosotros somos conscientes de que tenemos una pelea difícil, de que es la pelea de David contra Goliat. Peleamos contra, efectivamente, el Estado provincial, el Estado nacional, un grupo chico de intendentes, dirigentes. Pero estamos confiados en que elegimos el camino de la gente. Nosotros elegimos expresar a la clase media, al trabajador, al jubilado. Nosotros elegimos hablar de los problemas cotidianos que tiene la gente y plantear respuestas y soluciones al problema cotidiano. Entonces, así como hoy algunos plantean que de una forma o de otra apoyan la dirección de las políticas que planteamos en materia de reforma judicial, porque evidentemente saben que lo que estamos planteando es el camino que nos reclama la sociedad, en la medida que nosotros expresemos políticas que tienen que ver con el camino que quiere la gente, el resto de la política va a estar obligado a acompañarnos. Y nosotros, en ese sentido, estamos muy tranquilos, muy seguros. Somos conscientes de que, vuelvo a repetir, de que enfrentamos a un aparato poderosísimo en términos económicos, en términos de herramientas del Estado. Pero nosotros también somos conscientes que es la gente la que nos empuja a llevar adelante estas iniciativas. En lo político algunos manifiestan que usted es Macri, en lo político algunos manifiestan que usted es Macri, otros dicen que usted es Kirchner. ¿Usted qué es? Nosotros hemos logrado, con un grupo de intendentes, construir el centro del escenario político argentino. Hasta ahora nos querían empujar a una vereda y a la otra. Y nosotros, en realidad, creemos que la Argentina es una gran avenida, por la que transitan miles y miles de trabajadores, de jubilados, de clase media, que sienten que en la pelea vulgar de la política, donde se tiran piedras de un lado y del otro de la vereda, la única que pierde es la gente. Nosotros hemos elegido un camino para expresar a todos esos sectores para que gane la gente.